Y escúchate el sabor Paco Toski, Jorge Toski Jr. presentan a Grupo Super P Con sabor Riscura de cumbia Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Y de Puebla para el mundo Este es el líder Sub, sub, super Báilale, báilale Porque se va Báilale, báilale, báilale Báilale, 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 báilale